Buenas tardes, buenas noches. Solo les quiero traer y llamar su atención a esta website, thebible.org Antes se llamaba Great Treasures, pero ahora se llama thebible.org ¿Cómo hacer exégesis a través de esto? Antes era súper difícil Les quisiera decir que se puede poner el menú en español, como podrán ver lo que estoy haciendo aquí Pero no les va a salir muchas de las cosas, bueno, no les va a salir muchas de las cosas de que yo quiero que ustedes vean Así que lo vamos a dejar así, pero una cosa sí les puedo enseñar de que ustedes pueden poner la versión que quieran Yo puse Spanish y puse las Américas, el New Revised Standard Version, el International Version, el English Standard Version y la SBO, el griego, el SBO Así que ustedes pueden hacer eso al ponerlo en español también Bien, ahora, yo lo que quisiera enseñarles es cómo hacer exégesis por medio de esta herramienta Usted sabe aquí en Principados, Efesios 6.12 y Verstari, Translate from Greek Hebrew Y usted le pone ahí y mire lo que sale Sale ya las cosas tan pasadas o declinadas Y la palabra que quiero yo es Principados porque una persona me estuvo diciendo que esa palabra quiere decir solo gobierno Y yo le estoy diciendo que no, que quiere decir también que se refiere a los demonios, pero esta persona decía que no Pero esto es el primer paso de hacer exégesis Declinar las palabras, TAS, que es decir artículo acusativo plural femenino Y ARCAS es un nombre acusativo plural femenino Después de hacer esto, que este es el primer paso de exégesis, usted se va para acá ARCAS Y le hace aquí Y le va a salir, le hace un clic y le va a salir esto Entonces de vuelta hace ARCAS Cuando lo encuentre aquí, es el mismo versículo Solo que le sale de esta forma Y mire lo que va a salir abajo Abajo le salen más cosas Aquí griego ARCAY ARCAS viene de ARCAY y es 58 veces encontrado Como nombre en el Nuevo Testamento Y aquí están las veces que está Pero a nosotros nos interesa EFESIO 6.12 En EFESIO 6.12 viene y TAYERS Que es un léxico más avanzado que lo que yo ocupé en Mauns Cuando era joven En TAYERS le dice a uno Cómo es que ARCAY se ha definido Desde Homero hasta en la Septuaginta Y es equivalente, aquí está en el hebreo lo que dice Tiene cuatro definiciones Y dice, mira aquí está la primera definición Es el principio, origen Y sale que está en Juan 1.1 Y Génesis 1.1 Y empieza a decirle cosas así Hasta en la Septuaginta que es lo que dice Y en otras cosas Uno A, uno B Sigue la diferencia Yo lo voy a dejar a usted que usted vea Si quiere hacer esto Le da también cosas como DIOCASIO Que son personas antiguas Extra bíblicas También habla de los Sibeles En uno de estos yo lo acabo de ver De cómo aquí también Justino La historia Cómo él lo ocupa Y rudimenta prima En el latín Cómo ellos ocupan esta palabra Y los diferentes formas El número dos es La persona La persona o cosa que comienza La primera persona O una primera cosa en serie Es el líder Y ahí le da toda esta forma Y le dice esto Que el filósofo Que el filósofo Anisimander Del siglo VIII Fue el primero que usó La palabra de esta forma Entonces vemos Que le da también Datos históricos Y de aquí venimos Al número cuatro Que es lo que me interesa Que veamos Que dice que Bueno, el número cuatro Es la extremidad de una cosa De la vela De un barco Y aquí está Está en Hechos Diez, once Y once Diez, once Y once, cinco Y también aquí está En otras dos cosas Postbíblicas O no bíblicas Y aquí el número cinco Dice El primero La principalidad El regir Magistrado Y sí Quiere decir magistrado Pero me interesa Lo que dice Tayers Dice Aquí dice Desde que este término Fue transferido por Pablo A ángeles y demonios Que tenían dominio Que es la piedad A ellos En el orden de las cosas Y aquí dice Donde se ocupa Arque En esa forma En Colosenses 1.16 Bueno Romanos 8.38 Primero Corintios 15.24 Efesios 1.21 3.10 6.12 Colosenses 1.16 2.10 Y 2.15 Así que Así rápidamente Les quería decir Cómo es que se hace exégesis Exégesis Primero Lo que usted tiene que hacer Es Hacer esto Declinar Entender Qué clase Si es un artículo Si es un nombre Si es un verbo Si es una partícula Si es una conjunción Etcétera Etcétera Y una vez que ya usted Ya declinó todo eso Se va a saber Que es La palabra Arcase En su contexto No siempre Significa lo mismo Como mucha gente piensa Y hacen el error Y dicen que saben exégesis Pero no saben lo básico De exégesis Así que usted Ahora ya sabe Lo básico de exégesis Yo le invito A que A que pueda Hacer A que pueda usar Esta Esta página Great Treasures Aquí Y usted pueda también Sacar el mismo provecho Que